hola que tal amigos y suscriptores del canal reparaciones neutrovolt amigos el día de hoy traemos para ustedes la reparación de esta pulidora de la marca trooper es un equipo que nos comenta el cliente únicamente truena vamos a decirlo así o vamos a llamarlo con esa palabra al momento de activarla ahorita frente a ustedes vamos a activarla vamos a escuchar el sonido que emite y vamos a ver qué es lo que está generando esta falla sin antes recordarte amigos si en algo te sirven nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal comparte regalarnos un like es la mejor manera en la que nos puedes apoyar también recordarte que tenemos venta de refacciones para la reparación de motores eléctricos lavadoras refrigeradores herramientas eléctricas a los mejores precios podemos y tenemos varios artículos ya subidos en mercadolibre para mayor seguridad tuya también recordarte que te contamos con asesorías personalizadas con un pequeño costo puedes consultar o puedes preguntar sobre esto al 7 29 111 00 91 bueno amigos vamos a dar paso a lo que venimos el día de hoy vamos a conectar la la maquinita y vamos a ver qué sonido no se genera bueno amigos hemos conectado ya el equipo vamos a activarlo y vamos a escuchar el sonido que emite si ustedes pueden escuchar primero no alcanza toda su velocidad ajá y se oye una vibración o un tronido en el equipo vamos a desconectarlo siempre recuerden la seguridad ante todo y vamos a comenzar a proceder con el desarme del equipo lo primero que tenemos que hacer es retirar los carbones en este tipo de pulidoras y en la gran mayoría tenemos un tornillo en la parte inferior normalmente es punta de cruz vamos a retirarlo vamos a retirarlo amigos fíjense que mientras voy retirando este tornillo les platico que nos acabamos de mudar de taller cercano a donde estábamos anteriormente pero ya es un local ubicado en nuestro domicilio porque en ocasiones pues por salir a checar equipos etcétera no nos daba tiempo no bueno tenemos aquí el equipo lo primero que vamos a hacer puede ser retirar los carbones para que cuando retiremos nosotros la armadura este no dañemos el colector ok bueno miren por principio de cuentas aquí hay un problema visualmente ya lo detecte no vamos a ver qué es lo que está pasando si ustedes se dan cuenta voy a mover tantito y la cámara de esta manera para que me quede más cómoda a mí al momento mostrarles así quiero que observen este porta carbón voy a hacer un acercamiento a esa zona perfecto miren este este porta carbón está perfectamente alineado se sujeta con este tornillo y el porta carbón está perfectamente alineado sin embargo vamos a ver este otro si ustedes se dan cuenta este porta carbón está inclinado hacia abajo inclusive no hay un gap o un espacio libre entre el plástico anaranjado y el porta carbón cosa que aquí si existe si lo ven voy a tratar de señalarles a lo que me refiero y eso fue sólo visuales o sea lo detectamos de manera visual aquí entre este porta carbón y este plástico aquí hay un espacio si ven este espacio y si ustedes miran de este lado no se ve ese espacio miren porque el porta carbón no está derechito está inclinado hacia abajo en eso por principio de cuentas es algo que tenemos ya que reparar no y bueno vamos a hacer lo siguiente lo siguiente es para retirar los carbones recuerden que tenemos aquí este un resort hito ahí mero bueno tenemos este resorte este resorte es el encargado de mantener el carbón haciendo presión en el colector y para que salga pues tenemos que retirar ese resort hito voy a hacerlo está un poco incómodo amigos por esto pero miren metemos el desarmador y sale tranquilamente lo recargamos de este lado así y entonces el porta carbón ya sale sin mayor problema perdón el carbón aquí estoy viendo también otro detalle que este carbón no es de la medida y amigos miren baila demasiado demasiado no bueno todos estos detalles bueno te los va dando el tiempo la experiencia el día a día vamos a hacer lo propio de este lado de igual manera vamos a retirar el resorte hito de esta manera y de igual manera lo recargamos de este lado de acá así ahí lo recargamos y entonces puede salir ya nuestro porta carbón nuestro carbón así lo recargamos de este lado de acá vamos a retirar ya se volvió a meter está un poco incómodo aquí porque tengo que estar este cruzando esto y retiramos nuestro carboncito de esta manera listo amigos bueno entonces ahora sí ya he hecho esto entonces ahora sí podemos ya destapar la máquina retirando estos estos tornillos de aquí que también son de cruz son 4 1 2 3 y 4 para poder sacar todo el componente entero ok vamos a retirar los amigos y también bueno sucede mucho si tú estás emprendiendo en esto te va a pasar mucho que te voy a poner un ejemplo no este equipo es un equipo de la marca trooper cuyo costo nuevo este equipo debe costar pues alrededor de unos 800 pesos y las reparaciones nos cuestan lo mismo como reparadores nos nos lleva el mismo tiempo el mismo trabajo reparar un equipo de esta marca que cuesta nuevo 800 pesos que un equipo de otra marca como de walk o como maquita o bosch que cuestan tranquilamente el doble de precio y entonces ahí radica una situación le conviene al cliente cuando la reparación rebasa los 250 pesos le conviene repararlo no cuánto podemos cobrar por estos equipos cuánto podemos cobrar nosotros por estos equipos miren ya sacando esto bueno ya aquí hay un problema ya pues ya un problema difícil por así decirlo hay perdón no no estoy enfocando la cámara miren voy a tratar de que ustedes lo vean y lo logren detectar aquí perfecto si ustedes se dan cuenta amigos aquí en esta sección pues ya ya se levantó nuestro aislante y aquí ya hubo golpeteo miren aquí ya hubo un roce entre estator y armadura aquí sí este de este elemento pues ya está dañado quizá no está en corto hay que revisarlo pero pues si ya hay un daño no un daño ok y eso pues nos indica que ya hubo roce que ya hubo roce miren aquí también ya se ya estaba comenzando o a rozar o aquí miren aquí se ve perfectamente que hay un roce si lo ven este caballete está ligeramente afuera y alcanzó a rozar aquí ok bueno detallitos que vamos a ir viendo conforme vamos desarmando retiramos este cubre polvo nada más sale así a presión y bueno vamos a observar la parte interna la parte interna de nuestro equipo no se va a ver muy claramente quizá no hay mucha mucha iluminación bueno amigos regresamos llegó un cliente y bueno tuvimos que atender hacer una interrupción bueno este espero que se logre detectar algo adentro la verdad es que ya el equipo está sumamente dañado miren los campos que son estos que se ven aquí ya están muy muy calentados muy calentados ya el alambre inclusive ya se ve derretido el aislante entonces vamos a revisar deben de tener continuidad definitivamente pero bueno por qué por qué deben de tener continuidad pues porque el equipo intenta aprender no sin embargo no precisamente quiere decir que estén en buenas condiciones vamos a ver que nos marcan los campos vamos a revisarlos una pregunta por cierto que me han hecho mucho en el canal oye podemos hacer un vídeo de cómo revisar los campos porque aunque pareciera muy sencillo amigos a veces si es un poquito confuso por ejemplo cuando tú ves unos campos así dices pues ya están dañados no a lo mejor todavía como tal no están en corto y quemados pero pues ya no les falta mucho los vas a trabajar un rato y se van a quemar pero a veces vemos o cuando vemos unos campos ya totalmente negros pues evidentemente ya están quemados pero a veces nos pasa que tenemos campos que en apariencia se ven bien el alambre se ve perfectamente pero ya están dañados como sabemos que ya están dañados bueno vamos a aprovechar este equipo para hacer esa prueba y por ahí respondiendo también a la petición de varios varios suscriptores no tres cosas que se le deben revisar a los campos 1 continuidad que las bobinas tengan continuidad que no esté cortado un alambre 2 que no estén aterrizados es decir que tomamos una de las puntas de salida y que no esté aterrizado aterrizado es que ya esté en corto con el paquete de laminaciones que está acá adentro que ya uno de estos alambres se haya pelado y ya esté tocando al acero eso es que esté aterrizado o corto a masa y tres que no estén en corto las bobinas que dos alambres entre sí ya estén pelados y estén chocando entre sí esas tres cosas son las que hay que revisar ya los campos vamos a iniciar con la primera recuerden bueno vamos a hacer tenemos por ahí también un vídeo de cómo embobinar campos pero bueno de cada campo evidentemente salen dos puntas una entrada una salida entrada y salida no pero salen por la parte de abajo bueno normalmente unas de estas puntas van a alimentación es decir son estas esta es una punta de uno de los campos y esta es la otra este es el switch del interruptor de alimentación ahí llegan estos cables de alimentación y únicamente este permite el paso hacia esto sólo corta no entonces dos dos una punta de cada campo va alimentación y la otra punta va al porta carbón entonces aquí nos vamos a ayudar del multímetro recuerden famosísimo multímetro lo ponemos en medición de continuidad del modo de la campanita para que al momento de que tengamos continuidad es decir esto se escuche ese sonido y bueno adicional la pantalla nos indica que tenemos continuidad no pero de verdad que el sonido pues te ahorra ves ni volteas a ver la pantalla porque en este caso si lo vamos a tener que hacer bueno lo vamos a ver entonces una de las puntas va a portacarbón y otra a la alimentación tomamos el multímetro ponemos un en el portacarbón va conectado por medio de este cable tocamos el portacarbón y la otra punta la toca tocamos la alimentación debe ser una de estas dos cual no estoy seguro pero intentamos con esta no nos da nada pero entonces con esta ahí está si ven la pantalla nos empieza a marcar tenemos que checar esto nos indica que no está cortado ningún cable que tenemos flujo eléctrico que ningún cable está degollado y vamos a esperar mi multímetro tarda un poquito en darnos una lectura pues confiable esperamos un poquito y miren ahí nos está dando 0.9 y 1 entre 0.9 y 1 también tenemos que ver que la resistencia de ambas bobinas sea igual o muy similar porque si no también ahí puede haber un problema entonces esta bobina está entre 0.9 y 1 y no está cortada entonces nos queda este lado con este lado de acá ajá ahí de igual manera no está cortada porque nos emite el sonido y la pantalla nos marca le vamos a dar un tiempo para ver qué lectura nos da ajá ahí tenemos aproximadamente miren ahí está 1 1 1.1 0.9 igual 0.9 a 1 entonces quiere decir que la resistencia de ambas bobinas está bien y no está abierta posteriormente tomamos uno de los dos podemos tomar puedes tocar la que sea no ya sea el porta carbón o la alimentación yo voy a tocar el porta carbón y la otra la vamos a tocar el paquete de laminación es el acero para ver que no esté aterrizado no nos emite ningún sonido no nos marca nada la pantalla entonces está bien hacemos lo mismo con la otra del otro lado no está aterrizado perfecto ahora como checamos ya llevamos dos pruebas y amigos o tres con si juntamos la de la lectura de la resistencia no como checamos ahora nosotros que no estén en corto estos dos que no haya corto entre bobinas bueno lo que vamos a hacer esto casi nadie lo dice amigos porque a veces somos un poquito de guardarnos las cosas para que sólo nosotros sepamos llevarlo a cabo pero bueno en este canal no es así si tú están de acuerdo que internamente cuando dos cables están chocando es lo mismo que estos dos tocando entre sí es un corto circuito lo que estamos generando aquí bueno vamos a ver cada multímetro depende de su capacidad de su resolución pues nos puede dar diferentes lecturas toma tu multímetro y choca tus puntas y espera bueno depende no el mío la verdad es que es un poquito lento entonces lo voy a dejar ahí y vamos a ver qué lectura nos da ajá miren por ejemplo ahí nos está dando 0.5 0 3 entre 0 4 aproximadamente 0 4 0 5 eso es un cortocircuito esa es la lectura que nos va a dar un multímetro o este multímetro con un cortocircuito bueno nosotros lo que vamos a hacer o indirectamente ya hicimos también esa prueba es medir como hicimos hace un rato medir entre las puntas de nuestras bobinas de esta manera si la lectura que nos da es la misma que cuando nosotros cortocircuitamos las puntas luego entonces esa bobina ya está en cortocircuito si quedó claro ahí les dejo ese regalo amigos porque pocos se los dicen ya lo hicimos no está en cortocircuito entonces aquí tenemos un problema quizá ya por el exceso de calor este se enchuecó se fue para abajo vamos a checar ahora esta armadura porque no es un valero aunque aunque ya hubo un arrastre no quizá por la gomita que tenemos ahí quizá por el choque con el porta carbón ajá miren este valero no está dañado el de arriba aparentemente tampoco está dañado porque gira bien vamos a checar este en este tenemos que checar la continuidad en el colector es decir esta se llama colector estas cada una de estas se llaman delgas delgas deben tener continuidad entre sí todas las delgas porque éstas vienen conectadas aquí del embobinado y todo está conectado en sí entre sí entonces cada delga nos debe dar continuidad todas las delgas nos deben dar continuidad de esta manera tocas aquí tocas aquí ajá esa es una prueba la siguiente prueba es no debemos tener continuidad entre el colector y la masa el paquete de laminaciones porque es lo mismo estaría aterrizado y posteriormente que no hay cortocircuito entre bobinas eso lo podemos hacer en un growler en un growler un gruñidor ya también por ahí les expliqué cómo pueden hacerlo con un hay un tutorial en youtube muy fácil de un personaje de un canal que se llama oficios tips y más también se los recomiendo yo seguí ese tutorial para poder llevar a cabo mi growler y la otra prueba que vamos a hacer es tocar el colector y el paquete de la vinaciones para ver que no está aterrizado vamos a comenzar con esa prueba y tocamos el colector tocamos el colector y tocamos el paquete de la min y miren aquí está la falla amigos observen la pantalla ya tenemos continuidad total entre el embobinado el colector y el paquete de laminaciones ya tenemos continuidad amigos si observen lo señores este equipo está aterrizado no hay más que es lo que se tiene que hacer embobinarlo ok encontramos la falla amigos esto adicionado a la falla en su portacarbón hay que ver si se puede solo enderezar o hay que cambiar portacarbón adicional cambio de carbones porque estos carbones miren aquí de hecho se ve como no estuvo pisando parejo el carbón si lo alcanzan a ver ese escalón el cambio de carbón es porque no son los correctos no los valeros quizá todavía están en buenas condiciones estos campos ya no durarían habría que embobinarlos y es aquí donde entramos en el dilema si este fuera un equipo bosch o un equipo maquita claro que conviene hacer la reparación sí pero tratándose de un equipo de la marca trooper lo más posible es que el cliente decida no hacerlo porque nosotros cuánto cobraríamos por porque hay que cambiar colector de una vez no cobraríamos por el armadura unos 400 los campos unos 150 son 550 600 con los carbones 600 con los carbones unos 700 pesos 650 para que el cliente quizás se anime no contra un equipo que vale 800 pesos nuevo ustedes cuán creen que va a ser la respuesta del cliente verdad sin embargo si éste fuera un equipo de 1600 1800 2000 pesos no pues el cliente dice arreglame lo amigos llegamos al final de este vídeo encontramos la falla juntos espero que te sirva te enseñe a revisar varios componentes si te gustó por favor un like nos ayuda bastante compartir el contenido saludos hasta pronto